Estamos todos reunidos, hay un gordo detrás de mi, de Omaida, es cierto Omaida, tu alguna vez estuviste gordo como una pelota, pero ahora has adelgazado, veo que has mejorado, me parece bien, va 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 va, que has hecho gorda, por que me pegaste? Lo siento mucho, que tienes una mosca detrás, y no pudiera dejarte así, tuve que hacerlo, bueno, pero debiste hacerlo con cuidado, no crees? Disculpame, que señora tan extraña, por que te trae una patra en la cabeza? Que raro, ah eso lo uso cuando tengo hambre, esta señora come demasiado Vaya, aquí tenemos aquí a la señorita Nohana, cuanto medirás? Debería medirte, oh que interesante, no, no creí, que suerte es la mía, no creí poder ver a la señora Nohana, yo también me muerdencia por saber cuanto mide, de cuanto medirá? Muy bien, la mediré dentro de un momento, ay, por cierto, soy un pirata, no se olviden de mi, mmm, es un buen pirata, y detrás de él hay un aprendiz de karateka, oh, me descubrió, Wadafa, tendrás que subir, a lo alto de esa torre, eso es parte de tu entrenamiento, what? ¿Crees que puedas hacerlo? Va 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 va, ña 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 ña, vaya, ahora intervino ese iPhone, soy muy bonita, y hermosa, nunca deben olvidarlo, quisiera aprender a volar, espero que me enseñen Pero si no lo hacen, los enterraré a todos Eso es una amenaza Eso no es bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Dijiste algo? Vaya Usted es una señorita muy bonita Pero debe aprender un poco de modales Debe ser un poco más cariñoso Tal vez le va a darle un besito Creo que es algo lógico Tiene mucho sentido Ser muy bonita Tiene razón, esa señorita es muy bonita Pero hay que tener cuidado Respetenme Siento el poder No debes abusar a una mujer muy bonita Vaya, vaya Tenemos aquí Una mujer con cibras Y tiene algunas momias Qué bien, esto es estupendo Justo lo que necesitaba Para Necesito alguna momia para poder irse a carne Lo cual me llevaría Tal vez le va a llevarme a todos ¿What? ¿Aquí? Dios santo No me olvide usted señorita Nohana Tengo que medirla Omaeda Si así es nena Has mejorado mucho La última vez estabas muy gordo Yo soy funtoso de pelota ¿Qué? Que Sí Eso me parece bien Es cierto, he mejorado mucho Antes estaba muy obeso Pero ahora estoy en forma Bueno Volviendo al tema de las momias ¿A cuál me llevaría? Al hombre delgado Al león A la cabezona Que difícil decisión Quisiera llevármelos a todos Vamos a sumar Le envolveré una señorita Ay, ay, ay ¿Qué opinas señor pirata? Tal vez le debes llevarte a la cabezona Ya que pesa menos ¿Quién estará ahí? El hombre invisible No me engañen Estoy quemado A pesar de que estoy quemado No soy tan tonto Este señor tiene algo de intelecto Como puedes ver Aprendiz de karateka Tienes mucho que aprender Mucho que recorrer Sí, ya veo Pues haré mis manitas Y soy muy bonita Mmm What ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mes En